saludos a todos por aquí estamos en una escuela que después fue abandonada verdad para el tiempo de cierre de escuela estamos en el barrio de jajome bajos y entonces lo que están viendo aquí detrás de mí es para leer la comunidad pero sin embargo la iglesia adventista de jajome quiere aportar su granito para ayudar para para trabajar junto a la comunidad en este lugar este es una escuela donde se va a estar entonces estableciendo un lugar como gimnasio un lugar de refugio un lugar de orientación así que si ustedes quieren cooperar de alguna manera u otra verdad pues se pueden comunicar con este servidor o pelago con los hermanos de la iglesia de jajome así que le estoy dejando este vídeo para que ustedes vean y aquí en este vídeo estamos presentándote lo que es la transformación de una escuela abandonada a una escuela que la comunidad ha tomado para arreglar unidad allí también nos dieron materiales porque hay que hacer un pozo bueno familia aquí entonces tenemos a maría del valle que ella es una de las líderes de la iglesia de adventista de jajome mi hermana me gustaría saber qué es lo que se está haciendo en este lugar porque tú tienes más conocimiento que yo bueno este lugar era una escuela que estaba abandonada por muchos años y la comunidad en acción este tuvo luchando mucho para que se la ceda el departamento de educación se la cedió en julio y ellos tienen una visión bien grande vamos a ver si se construye aquí un dispensario un refugio un gimnasio para la gente mayor igual que para los niños una cocina para dar clases en el futuro de comida saludable vamos a hacer un huerto y sembrar plantas medicinales y verduras que nos puedan servir para nuestra salud un proyecto grande hemos tenido el apoyo del alcalde tenemos ahora un poco de apoyo del gobernador que probablemente venga a visitarnos pronto y buscando mano de obra para poder hacerlo que los los primeros que los principios que ponen esto en aptas condiciones para poder desarrollar estos programas y nosotros como adventistas del séptimo día de jajome le estamos dando el apoyo espiritual el apoyo físico también y también le vamos a dar clases de sabiduría de cómo cocinar saludable de cómo hacer el ejercicio saludable en el aire puro este vamos a brindarle mucho adiestramiento sobre eso a la gente que vengan aquí pues nada pues muy agradecido que tenemos como caballero como es su nombre mi nombre es ángel resto ángel resto también líder de la comunidad y está está trabajando aquí en lo que está reparando esta escuela y es correcto que el alcalde no se dio la escuela por cinco años donde tenemos donde tenemos que mantenerla en óptimas condiciones eso fue el propósito de la misma y pues yo junto con con los hermanos y amistades que se están están uniendo a nuestro esfuerzo pues este poder poder llevar a unas óptimas condiciones y que la pongamos a producir que ese es el objetivo que la estamos poniendo este en producción para el bienestar de la comunidad y de los vecinos adyacentes pues qué bueno verdad es a la voz que está haciendo en el resto al igual que maría verdad pues seguimos para adelante para que esto se pueda lograr y gracias por su visita gracias amén gracias amén bueno esta área que estamos viendo aquí son los bañitos así que pues también se pretende reparar para que este lugar pues tenga todo verdad sus bañitos van a tener una cocina y espero verdad que la comunidad pues pueda superarse con la ayuda verdad que se les pueda brindar así que entendemos verdad que tanto el alcalde como el gobierno central pues tiene conocimiento de este lugar y la comunidad está luchando para que esto pues se pueda lograr y se pueda a verdad pues arreglar para que puedan dar algunos servicios en este lugar bueno ya que estamos terminando con este vídeo acuérdense verdad que este es un vídeo especial de la comunidad de jajome espero verdad que ustedes puedan verdad pues también de una manera u otra pues poder aportar a poder ayudar a esta comunidad y sobre todo a nuestra iglesia de jajome que es iglesia bendita séptimo día de este lugar y nada aquí también les voy a dejar el número por aquí de ángel resto para que ustedes verla se puedan también comunicarle el es el líder comunitario de este lugar de jajome así que pero verdad que hayan aprovechado este vídeo les haya gustado porque es una una obra que se está haciendo en este lugar para levantar este barrio jajome bajo así que vamos a ver si marchamos y seguimos así es que aquí los dejo bendiciones el libro de hechos capítulo 20 versículo 35 dice en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del señor jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibe dios nos pide a nosotros que ayudemos al prójimo porque nosotros debemos entender que hay que amar a dios sobre todas las cosas pero también hay que amar al prójimo como a uno mismo y de esta manera podemos ayudar a otros así es que dios les bendiga hasta el próximo vídeo y acuérdate de suscribirte a este canal hasta la próxima bendiciones por ellos que brindan su vida